Y pues bien mis queridos charitos arranquemos con la información del día de hoy y agárrense con lo que les voy a platicar. Y es que es verdad, es mentira que Santiago Nieto podría dejar la unidad de inteligencia financiera e irse a buscar la gubernatura del estado de Querétaro. Mucha gente me empezó a publicar, Juncal pregunta, ¿cómo crees que Santiago Nieto nos va a abandonar? ¿Quién va a poder llenar ese lugar? Que bueno, pues vaya que ha dado resultados el señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, una disculpa. Bueno, pues platico lo siguiente. Él había dicho, yo voy a hacer lo que el presidente me pida, porque pues estamos a sus órdenes, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vio que todo esto causó revuelo, decepción. Digo, Alfonso Durazo, la verdad es que no es de mi agrado, lo voy a decir así abiertamente, algo siento, no me inspira tanta confianza. La verdad es que no he visto muchos cambios en temas de inseguridad con este señor. Pero con Santiago Nieto sí, esa es una realidad, ¿no? Me parece de los mejores, inclusive podría en algún momento aspirar a la presidencia de la república. Pero bueno, resulta que se estaba empezando rumor a eso, pues y López Obrador dijo, pues si quieren ir, pues yo no puedo intervenir en eso. Bueno, pues resulta que López Obrador sí intervino con Santiago Nieto y le dijo, ¿sabes qué? Yo te necesito aquí de mi lado, porque contigo vamos a acabar con la corrupción y vamos a cortar parejo toda esa maleza. Entonces, vamos a ver qué fue lo que le dijo López Obrador a Santiago Nieto. Arrancamos con la información, pero antes de esto, bueno, un duro golpe a la imagen de Santiago Nieto, porque bueno, pues Anabel sale nuevamente a través de los medios a decir que hay un expediente secreto de Harfuch, que no da buena confianza, que ya lo hemos mencionado, y aunque han venido trabajando de la mano o en conjunto y se ve que hay una buena relación, bueno, pues sí es como un mensaje para decirle a Santiago Nieto, aguas, cuidado, tal vez con él se está cuadrando, porque no es lo mismo trabajarle a Santiago Nieto que trabajarle a un género García Luna, pero aguas, ¿no? No está de más tener sus precauciones con este sujeto. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver la nota y dice lo siguiente. Lo estamos en pantalla y dice, así lo estamos observando en estos momentos. Omar Harfuch, el expediente secreto, reprobó exámenes de confianza, el polígrafo sembró dudas sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y sus accesos, carrera, policía, se dieron bajo la sombra y la protección de Luis Cárdenas Palominos, quien, bueno, pues tiene señalamientos de órdenes de aprobación, bueno, ya está ahí señalado y tachado por el gobierno de Estados Unidos, quienes, bueno, estarían pidiendo la extradición del gobierno mexicano. Bueno, hoy se le menciona como candidato a suceder Alfonso Durazo en la Secretaría de la Seguridad, si es que deja el puesto, que yo creo que es lo más seguro, porque pues él ha dicho en varias ocasiones que lo que quiere es la gubernatura. Esto sí es de mucho peligro. Imagínense que la seguridad quedara en manos de este tipo que, bueno, repito, cuando agarra, él estaba encargado de la zona donde ocurrió lo de los 43 en tiempos de Enrique Peña Nieto y cuando agarran a un personaje importante de estos que estuvo involucrado y que también tiene nexos con el crimen organizado que trabajaba para el grupo de los hermanos Beltrá y Leiva, cuando agarraron sus pertenencias descubren que había una de sus libretas venía como contacto el nombre de, el número, perdón, de Harfuch. Porque un delincuente tendría el número, bueno, pues de un agente de seguridad de dicho estado. Entonces, sí, yo me inclinaría ahí a hacerle caso a Anabel Hernández. No ha fallado, la verdad es que Anabel Hernández no ha fallado, ¿no? Entonces, no está de más hacer caso. Ya se le ha hecho saber a López Obrador en las mañaneras. López Obrador ha hecho, bueno, pues que sean las investigaciones correspondientes. Pero creo que es muy precipitado darle la Secretaría de la Seguridad a ese sujeto. Y más si su debut fue con Luis Carlos Poluminos y Genaro García Luna. Entonces, ojo con eso. Omar Harfuch, actual Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, fue sometido, por lo menos en tres ocasiones, al examen de polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras, como parte del proceso obligatorio aplicado en la Dirección de Control de Confianza a los Policías. En diferentes ocasiones, a la pregunta, ¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada? Harfuch registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó ostentado en el expediente secreto. Y es que resulta que el 31 de enero de 2009, el 2018, en 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó en verdad o si tenía vínculos. Y aquí le estamos viendo el famoso expediente. Entonces, si ese expediente, aquí están las fotos, pues, si es verídico, pues, ¿cómo le hizo la Ciudad de México para contratarlo? ¿O por qué lo contrató? ¿Es un pago de favores, una cuota al tenerlo ahí? Ojo con eso, cuidado. Puede ser una manzana podrida y al rato nos va a salir el tiro por la culata. Harfuch entró a la Policía Federal gracias a Luis Carlos Poluminos y fue uno de los colaboradores más cercanos de 2008-2012. Acorde al marco legal, luego de haber reprobado los exámenes de control de confianza, debió de haber sido retirado del servicio, o sea, tenía que haber preparado, pero no fue así. O sea, tenía un buen padrino, a lo que da a entender, ¿no? También señala aquí Anabel Hernández que tenía contacto con el grupo de Sinaloa, así como también con los hermanos Beltrán Leyva, que es donde, bueno, pues, la zona caliente donde él se desempeñaba, que estaban los hermanos Beltrán Leyva, bueno, el grupo de los hermanos Beltrán Leyva, y cuando sucedió lo de los 43, porque aquí viene lo siguiente. Los documentos incluyen información desde su ingreso a la Policía Federal del 1 de septiembre del 2018, sin ninguna preparación ni experiencia en materia, hasta el 2013, cuando fue nombrado titular de coordinación estatal de la Policía Federal. Es decir, que cuando entra no tenía conocimientos, lo van a subir a un rango más alto, cuando suceda el tema de los 43, y resulta que automáticamente ya habían aparecido sus estudios. Entonces, yo sí haría un análisis de tener mucho cuidado, a mí no me da buena espina, no porque sea hijo de una actriz de Televisa, creo que eso no tiene nada que ver, pero yo sí haría un llamado a poner atención. Vamos a escuchar. Los obligatorios aplicados por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal a la que perteneció. A la pregunta, ¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada? Por lo menos en tres ocasiones diferentes, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General de Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación, puede leerse, con letras mayúsculas, la frase definitiva, Omar García Harpuch, no cumple con el perfil. García Harpuch entró a la Policía Federal gracias a Luis Cárdenas Palomino. Este es un golpazo que suelta a Nabel Hernández. Y van a decir, no, no van a decir que vendida la oposición. No, 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 Nabel Hernández, la verdad, mis respetos, jamás se ha ido en contra al presidente. Ella ha dicho, yo jamás le he encontrado nada a López Obrador. Y eso que lo llegué a investigar porque hay mucha austeridad. A ver si es cierto. Dice que no, no la encontró absolutamente nada. Entonces, yo no creo que le estén pagando chayo para esto. El señor es cierto. Hay antecedentes que entró cuando estaba con generado García Luna. Entonces, cuidado, Shaman, cuidado, Santiago Nieto. ¿Por qué? Bueno, pues, hace unos días, entre Santiago Nieto y Harpuch, llegaron a conocer, bueno, un golpazo a grupos criminales. Obviamente, tú puedes decir, bueno, antes su jefe era García Luna y pues trabajaba como García Luna. Ahora es Santiago Nieto y se quiere cuadrar. Puede ser, puede ser, nada más, pues, a veces es difícil de creer, ¿no? Que, pues, si ya eres, ya si ya te, ya si ya eres una manzana podrida, cambiar o a menos de que lo hayan tenido amenazado, no sé. Hay muchas cosas ahí que, pues, como que sí hay que investigar bien, ¿no? Pero déjame contaros tú qué opinas al respecto. Bueno, y ya. Continuando con el tema de Santiago Nieto, que si se va, que si no se va a Querétaro, bueno, resulta que el día de ayer, antier, perdón, Santiago Nieto se le va a decir lo siguiente. López Obrador me planteó que es la unidad de inteligencia financiera donde lo debo de apoyar. Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura en Querétaro. Entonces, según esto, a lo que se sabe, sí, sí se le hizo la invitación de irse a Querétaro, pero como López Obrador le planteó que donde lo necesita es en la unidad de inteligencia financiera, pues, no se va a ir porque él está al servicio de México, está al servicio del presidente. Y, bueno, yo también diría, ¿quién podría llenar ese lugar tan importante que está haciendo Santiago Nieto? Y que es de los pocos que están dando resultados. Digo, al igual que López Obrador, porque hay unos que, pues, ahí como que me dan decepción o no. Bueno, no de los pocos, pero es de los que andan dando resultados, para no ser tan dura con la crítica, ¿no? Pues, bien, con esto concluimos el video. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Creemos, confiamos en Harfuch. Y, bueno, Santiago Nieto dice que no se va a la gubernatura de Querétaro, se queda con López Obrador. A mí me parece magnífico. Eso habla de un político que no anda buscando hueso, que no anda buscando, este, a ver dónde, dónde, este, tiene más protagonismo, sino que confía en su trabajo, quiere hacer una diferencia y su misma chamba es lo que le va a generar a Santiago Nieto tener protagonismo. Es que no hay de otra, es que no entienden los políticos que así se tienen que hacer. Yo soy Juan Gonzalo para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.